¡Bien, pues todo a punto! En el pabellón Príncipe Felipe, los árbitros del partido Pérez Pizarro, Conde y García González Han viajado en AVE a última hora cuando vemos también al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Saludando al presidente de la CB, también Joan Bladel, directivo máximo responsable del Barcelona-Rigal Decía que han viajado a última hora en AVE Sarunas, Yasikevicius, Juan Carlos Navarro, ya saben, Saras Yasikevicius descartado para este torneo Y Juan Carlos Navarro lesionado con esa fastitis plantar Un Juan Carlos Navarro que no va a poder revalidar su título de MVP de la Supercopa Que ha ganado las tres últimas ediciones Tres últimas ediciones que también ha ganado el Barcelona-Rigal El Real Madrid todavía en esta era moderna de la Supercopa no ha ganado nunca este título Novena ocasión que se disputa con este formato, equipo anfitrión, el mejor en Europa, el campeón de Copa y el campeón de Liga Este formato es la novena edición que se disputa, cuatro victorias para el Caja Laura, el cuatro para el Barcelona Veremos qué sucede en el día de hoy, plana mayor del Real Madrid en el palco de honor de este pabellón Príncipe Felipe, máxima expectación Y como decía aquí nuestro comentarista Juanma López Iturriaga Un Barcelona-Real Madrid es algo más que un partido Sí, 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 sin duda Eso va un poco, es una de las cosas que primero aprendes cuando llegas a estos equipos Bueno, lo aprendes en el momento que llega un Madrid-Barça Lo sabe mi hijo que tiene cuatro años, no te digo más Juanma Efectivamente, entonces sí que ha habido veces y yo recuerdo en algunos partidos, partidos supuestamente intrascendentes Pues que ha habido resultados escandalosos y tú te das cuenta que ni siquiera en esas circunstancias El público y la masa social entiende, o sea, no entiende que tú en un partido entre grandes rivales no des lo máximo Y luego, que luego, que sí es cierto y no es una excusa ello para defender a los dos colegas míos, los dos entrenadores Estás en una fase de temporada que evidentemente es muy importante porque estás jugando un título Y evidentemente también lo que tú estás diciendo, de que el rival tiene un apellido que se llama Real Madrid O tiene un apellido que se llama Barcelona y lo que quieres es ganar Y no te sirve el que estás en una fase de temporada de que no estás con las cosas terminadas Ni con la plantilla terminada y que tienes bajas Porque al final, ese partido va a crear opinión de cara a los próximos De hecho, prácticamente hasta Navidad que se vuelven a enfrentar Y otra cosa que son, en cualquier deporte y más en los dos grandes deportes en el fútbol, el baloncesto Son partidos que dejan secuelas Yo recuerdo hace, creo que fue hace dos años, que jugaron la final en Bilbao Creo que fue hace dos años y que el Barça le pegó una paliza Eso hace mucho daño, eso crea dudas, eso hace que el ambiente, en fin, no sea todo lo afable para crear y para conjuntar el equipo En fin, que no es un partido, para bien o para mal, no es un partido Y hablando de esas cuentas pendientes, Juanma, Manel, amigos de la 1 de Televisión Española Ya tenemos la primera noticia, porque Xavi Pascual ponen el 5 inicial a Ante Tomic El pivot croata que este verano ha cogido el puente aéreo o el AVE, no sé lo que habrá cogido Pero ha pasado de jugar en el Real Madrid a jugar esta temporada en el Barcelona-Rigal Bueno, a mí hace unos días me preguntaban cuál era el 5 inicial del Barcelona Yo decía, es que ese tipo de plantillas no tienen un 5 inicial fijo O sea, tú tienes, según el partido, pues bueno, Xavi Pascual seguramente ha pensado que por motivación Porque conoce bien al Madrid, porque es un equipo que interior, salvo que haya alguna incorporación pronto Pues él puede moverse con facilidad, por lo tanto yo creo que no hay, para mí no es una sorpresa que salga Tomic en el 5 inicial No, ninguna, y de hecho el año pasado y en los años que ha estado en el Madrid la mayoría de las veces sale Y luego también es verdad que los partidos se van endureciendo progresivamente Exacto Entonces en esa fase del partido donde supuestamente y a veces echamos de menos una mayor agresividad por parte de Tomic Suelen ser más al final, ¿no? Con lo cual tiene toda lógica Yo me imagino, evidentemente nunca lo reconocerá Pero Pablito Lasso estará pensando, joder, como este nos meta 20 hoy A ver mañana, ¿qué digo yo? Seguro que lo piensa, pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que no le importa Cuando tú te desprendes de un jugador es porque tú no cuentas con él Absolutamente Por lo tanto, o sea, entonces no te vayas a flagelar porque ese jugador te ha metido lo que... Ahí está uno de los nuevos, Slaughter en el Madrid y el gran ausente Juan Carlos Navarro, él sí lleva 40 días sin disputar un partido oficial desde la final olímpica en los Juegos de Londres En el que la selección española se llevó la medalla de plata Primera bola al aire, no ha sido buena, primer balón para el Real Madrid Vemos al exjugador del Blancos de Rueda Valladolid Ayer el que pudo ver la semifinal contra el Kai ya pues dejó muchísimas perlas Va a salir mucho en los resúmenes, lo vamos a ver mucho en el top 7 de esta temporada Sí, además era una faceta del juego que estaba claro que el Madrid tenía que reforzarse El año pasado en algunos momentos, más probablemente en Euroliga que en Liga Se echó en falta una mayor consistencia y fortaleza y kilos y músculo debajo del aro Entonces yo creo que el fichaje de Slaughter va encaminado ahí, el posible fichaje Si es que se produce, que todavía parece ser que puede haber sorpresas en las próximas horas Suena mucho Rafa Headshamer, el exjugador precisamente del propietario de la pista del Kai Zaragoza Y veíamos ahí también a un duelo, el duelo que en la final de la Liga Endesa saltaron chispas entre Pete Michael y Carlos Suárez Jugando Lorbeck, posteándole a Minotic, sin lugar a dudas el gran protagonista de la pretemporada Buena acción de Lorbeck Que bueno, Lorbeck ayer no tuvo, bueno, no tuvo mucha incidencia Pero es un hombre que cuando la cosa se pone más seria siempre está ahí El movimiento ha sido fantástico, el movimiento de espaldas a canasta Ahí Meirotic, si le permite que recule Una vez está colocado debajo de la canasta, ahí estás muerto Y en el duelo Pete Michael, Carlos Suárez, se cobra la primera falta personal del norteamericano del Barcelona, Rigal Grandes amigos estos dos, ¿no? Sí, sí, sí Hablábamos antes de cuentas pendientes, muchas, muchas Fueron cinco partidos a cara de perro, ¿eh? En la final de la Liga Endesa Eso es una cosa que se agradece Antes, ahora, antes que... Triple, 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 el primero de Rudy, Juanma Nos pasábamos muchos años sin cambiar jugadores de equipo Al final, también, la expectación se alimenta de enfrentamientos individuales Desde Felipe Reyes con Luis Escola, los años que tuvieron con estos Claro, que dé tiempo a que estén tres o cuatro años enfrentándose entre sí A que haga un pique, a una rencilla Ahí está Lorrec, que le vuelve a atacar, ¿eh? Le repite el movimiento Ahí le tiene que aguantar, le tiene que aguantar Porque es que si le deja ganar centro y además con el movimiento que acaba de hacer ahora Que le ha afintado, ha echado el pie y la ha vencido totalmente Pues le va a crujir, le va a crujir o a faltas o a canastas Sí, ese es un Mirotti que cuentan y parece ser que es verdad Que se ha machacado mucho este verano individualmente y todo eso Y ha dado un salto de calidad, está haciendo una pretemporada muy buena Sí, pero la acción a la acción que me refiero A la acción que me refiero es que tú igual tienes que trabajar un poco antes Para que no te reciba cómodo, porque si quieres defenderle cuando ha recibido Lorrec es un jugador que tiene recursos Y luego, si le permites a Más que te gane un paso hacia atrás Estás muerto totalmente Y ese duelo, Joe Ingel, Rudy Fernández, ¿qué me decís? Pues bonito, ¿no? Estamos es el primer, digamos, gran torneo de Rudy con el Madrid Y bueno, se supone que el objetivo básico del fichaje de Rudy Es para ganar títulos y para ser un jugador, en fin, decisivo Para contestar a la pregunta Yo creo que Ingel tiene un problema grave Para poder mantener esa situación Esa verticalidad que tiene Rudy hacia la canasta Ahí va a sufrir Se pone uno arriba al Real Madrid después de la acción positiva de Sergio Llull Jugando Marcelinho Huertas El hombre que se hizo famoso también por ese tiro desde medio del campo En la finalísima de la Liga Endesa el año pasado Joe Ingel, bola interior para adelante Tomic La primera ganasta del exjugador del Real Madrid Bien, una observación O sea, han cambiado Rudy se queda por delante Pero hay que tener en cuenta que Tomic mide 2'17 Y una envergadura que igual son 2'25 Entonces, no tiene bastante con solo quedarse por delante O hay alguien por detrás que ha llegado tarde Pero hay en esa vida Triple, 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 triple de Rudy El segundo para el Real Madrid El segundo para Rudy O no le sirve el gesto de cambiar automáticamente Lo que está haciendo Rudy claramente es decir Señores, aquí estoy yo, yo estoy desde el principio Y en 3 minutos en Real Madrid 8 puntos ya Que se espera de un hombre con capacidad de liderazgo Porque en todas las canastas al final cuesta lo mismo Pero hay algunas tú cuando sales y ves que tu gran estrella Y el hombre que te tiene que conducir hacia el éxito Pues está tan enchufado y mete las dos primeras Y eso, quieras que no, tiene una repercusión en el resto del equipo Y en el duelo, Pit Michael, Carlos Suárez Pit Michael ya segunda Al banquillo entra Xavi Rabaseda Claro, se conocen tanto que aquí todo el mundo sabe de qué pecogea cada uno Estamos viendo cómo están hasta ahora Los dos equipos están aprovechando muy bien cualquier situación que sea desventaja Si está Lorbe con Virotti que le gana en corpulencia Vamos a buscarle debajo la velocidad de Rudy con respecto a Ingles Triple, 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 el tercero para el Real Madrid Bien, ahí Sergio Llull tiene una cruz puesta Sí En las esquinas que Yamasi sale con esa pequeña ventaja Le va mejor al otro lado, pero en este lado En la mano, las quinitas, las dos esquinas las tiene muy controladas Falta ahora la primera de Marcos Slauter Segunda de equipo, el parcial 0-6 Ahora para el Real Madrid, Merceta, los dos triples Uno de Rudy, uno de Sergio Llull Teoría ahí, mano a mano Tomic y un sustituto, ¿no? Slauter en el Madrid Bueno, Slauter es un jugador físico Que bueno, que le va a empujar Otra, en defensa Segunda de Slauter Pues mira Se enfila Banquillo también Turno La idea inicial de por qué está Slauter en el campo Se ha ido al garete ¿Entrará Begic? ¿Qué creéis? Probablemente Ahí está, Begic Pues ahora Dos jugadores que se conocen a la perfección Los últimos años compartiendo vestuario en el Real Madrid Begic y Tomic Juega Marcelinho Seis segundos de posesión El triples de Lorbeck No entra El rebote para Xavi Rabaseda Juega de nuevo Ingels Fuertas Bola interior otra vez para Lorbeck Ahí jugando y posteando Lorbeck En este inicio de partido El rebote en ataque para Tomic Se levanta Tomic Hay falta de Mirotic Pues buen trabajo de Tomic en el rebote ofensivo Es muy grande Y cuarta de equipo ya el Real Madrid Yo sostengo que para dominar el rebote ofensivo hay que ir Y si vas tienes bastantes posibilidades de elevártelo Sobre todo gente de esta presencia física Yo tenía un entrenador de cuando tenía 14 años Que cuando pedía un tiempo muerto Me explicaba alguna jugada y tal Y al final se me acababa Y al rebote con un par de co Era su Y dejo que básico ¿no? Pero sí que es verdad que Primero hay que querer ¿no? Luego ver si puedes Pero el elemento de deseo ahí es fundamental Ahora notó solo uno de los dos Ante Tomic Y si no que se lo pregunten a Felipe Reyes A Felipe Reyes Sí Cuando estabas hablando eso La imagen de casi todo el mundo en sus casas Supongo que era Felipe Reyes Carlos Suárez No entra esa bola La tocó ahí ante Tomic Recupera el Barcelona Riga El Marcelino Huertas Para Xavi Rabaseda Parece que Rabaseda va a tener minutos En este partido Con las dos faltas personales de Pete Michael Te voy a decir que Va a tener minutos Pero no olvides que está Saras Y está Juan Carlos Navarro No pero he dicho en este partido Ah en este partido Sí en este partido Sin ninguna duda Navarrido ¿no? Yo creo que entraba esa Juega Suárez Bola interior Ahora la falta le cae ante Tomic Había entendido Había entendido No no en este partido Con las dos de Pete Michael En esa posición de tres Porque está Está No la verdad es que Ambas plantillas Tienen para Por cada puesto Hasta dos Tres posibilidades Por jugador Y eso les da un Amplio abanico A la manera Y en la forma De jugar Hombre Date cuenta también Este año Si ha sido Si siempre es necesario Por alternar Tres Al final juegan Tres Cuatro Competiciones Este año en la Euroliga Hay más partidos Con lo cual Cualquiera de estos jugadores No se lo queda Hacía la cuenta Que eran 70 Casi NBA Casi NBA Tú dices No es que tengo una plantilla Es que tienes que tenerla Porque si no Juega Ingles El australiano En el triple Error Rebote para Mirza Begic El esloveno Cruzando campo Sergio Llull Llegando a los primeros Cinco minutos de la partida Ahí va Llull No Rebote para Ingles Quiere correr también El Barça-Rigal Joe Ingles La basera Línea de fondo Ahí la penetración Deja para Tomic Cara hasta de Tomic Muy bien Él remonta Línea de fondo Atrae a Begic Y la continuación De Tomic Francamente buena Lleva cinco puntos Ante Tomic En semifinales Doce con un seis De seis En tiros de dos Sí, además Ahí en esos balones Es muy solvente Con las dos manos Que eso Siempre ayuda Sí, pero ahí Carlos Suárez Que le da fondo Le dice Le invita a penetrar El fondo Begic O está Más Más hacia afuera Ahí lo vemos O si no Mal rollo La canasta De ante Tomic Luego falta Sobre Rudy Fernández Veamos ahí La cara De Xavi Pascual Un hombre Que le tiene tomada La medida A la Supercopa Xavi Pascual De hecho Hoy leía Que el Barcelona Rigal ha disputado Los últimos Once títulos Ha llegado a la final En los últimos Once títulos Estoy hablando De Supercopa Copa del Rey Y Liga Y el balance Atención es De diez Ocho victorias Sí, sí, sí No, no Pues evidente Que es el gran dominador De los últimos Cinco años En el baloncesto La nota Mielotic Los dos Tiros libres El jugador Montenegrino Con pasaporte español Ha promediado En estos partidos De pretemporada Que han sido Seis victorias En seis partidos El Real Madrid Veintiún puntos Por partido Juega Tomic Reculando Tomic Le defiende Peggich Va a haber Pasos De Tomic Que le dice al árbitro Tengo el pie Anclado Ahí lo vamos a ver Ah, el pie Pivo lo tenía anclado El pie Pivo lo tenía anclado Sí Lo tenía anclado Juega Sergio Llull Yo no hablaré De los árbitros Si no es en presencia De mi abogado Juega Rodi ¿Tienes partido pronto? ¿O tienes miedo Que te echen por faltas? Aquí en esta casa No, es por puro Desconocimiento Al dedillo De las reglas Ahí en esa Yo por ejemplo No sé Ha hecho una cosa rara Con los pies Eso sí Ha hecho una cosa rara Porque él ha ido Hacia adentro Luego hacia afuera Y a Canasta ahora Perdona Vanelle Rubi Borganas ha ido al rebote En ataque Y ha notado la acción Él ha hecho la acción De adentro Luego ha hecho fuera Y cuando ha cogido El balón con las dos manos Tenía un pie Definidamente vivo Y se lo tenía Y en la repetición Se ha visto Que no lo ha movido Hubo falta ahora De Rubi El gesto raro Que te parecía Era un poco El dentro-fuera Que ha hecho antes Pero con bote Ahí vemos la acción Como decía antes Juanma Hay que ir al rebote Como decía Manel Hay que ir Esta es típica De Rudy En carrera Y sacar ahí la mano Buscando el palmeo La verdad es que Es tremenda La intensidad Con la que juega Siempre este hombre Siempre Rudy Lo ha hecho de siempre Esa vocación De ir Entre otras cosas Porque si el balón está arriba Si le puedes colgar el balón arriba Él te hace un aliú O sea Tendete un mate Y si no Carga rebote ofensivo Y como atléticamente es muy bueno Tiene este salto Pues suma Rudy es un jugador Que la gente que no sabemos mucho de baloncesto Lo apreciamos por su ataque Pero los que sabéis de baloncesto Lo apreciáis también por su defensa Ah, y sabe poner bien el cuerpo Es rápido de piernas No hayas sido capaces Ha habido años en la selección Jugando de tres Jugando de tres internacionalmente Tienes que enfrentar A unos vigardos importantes Y el hombre Lo ha hecho Con solvencia Juega Begich Para Rudy Fernández Que ha vuelto de la NBA Para ser el líder del Real Madrid Ahí va Rudy Rebasando a Xavi Rabaseda No consigue la canasta Todo bien Menos el ¿Cómo ha acabado? Juega Víctor Sada Otro hombre que fue medalla de plata En los Juegos Olímpicos de Londres Ahí va Xavi Rabaseda En el triple Triple, triple, triple Triple de Xavi Rabaseda Bien Le queda al hombre por detrás Tiene el espacio Decisión en el tiro Uf, qué nivel hay ahí, eh Yassikevicius y Navarro Pocos títulos entre los dos Mirotic No Sabola va a ser O va a seguir siendo Para el Real Madrid Dicen los colegiados Hay tiempo muerto Vamos a hacer una pequeña pausa Tiempo muerto En Zaragoza Marcador en un pañuelo 14 Barcelona Riga El 15 Real Madrid Vienen, que ya están aquí ¡Hola, hola! ¡Has visto a la familia! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Eh, mira, mira! ¡Eh, pasa! No, con esto no se puede jugar Mira, mira, chaval Más triste ¿Cuánto tiene que ser? 30 Creo que es fácil Creo que es fácil Perfecto Sí, señor Muy bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chaval! ¡Ah! Hacer que las cosas sean posibles Eso es actitud azul Endesa Luz, luz, gas Luz, gas, personas Va a ser importante Va a ser importante Va a ser importante Este jugador Ya es importante Pero va a ser muy importante Yo creo que Que el rol que tiene en el equipo El Real Madrid va a sacar Petróleo de él Es que además Yo estaba echando Rebote en ataque de Sala Después de la acción de Yahweh Ese nuevo fichaje Del que ayer habló muchísimo El espectador de la 1 De televisión española Yahweh No, decía que echaba de menos Lorbeck le ha hecho sufrir a Mirotic Dándole donde más le duele Buscando posiciones cerca Aprovechando su envergadura Su mayor kilos Claro La forma no va a engordar O no va a tener esa consistencia De hoy para mañana a Mirotic Entonces la forma de atajar eso Es haciendo lo que ha hecho Buscándole donde el otro es débil Que es fuera Fuera, no Además que Además él tiene recursos Claro Tiene tiro Tiene entrada Tiene fundamentos Tiene fundamentos Él la pone en el suelo Tiene un primer paso Esa le hacía canasta Con decisión Atléticamente bueno Va muy arriba Es decir, o sea Eso es talento Y a partir de ahí Él sabe jugar A ver quién me defiende Bueno, pues ahí te voy a castigar Primer tiro libre anotado De Mirotic Qué bien va, eh Trabajar el verano Qué bien va Un jugador Trabajar durante el verano Anota también el segundo Luego en el descanso Una cosa que me contó Randy Knowles Afamado El entrenador de tiro A cuenta de Ricky Rubio Y esto que estás diciendo Tú, pero bueno Luego lo comentamos Al descanso Vemos ahí a la plana mayor Del deporte Baloncestístico En el palco Del pabellón Príncipe Felipe De Zaragoza Últimos dos minutos Del primer cuarto Cuatro de ventaja Para el Real Madrid Ahí llegaba el triple De Abrines Que está en pista El chaval Y ha fichado De Barcelona Al Unicaja Esto estaba claro Que iba a finalizar En coast to coast Además Hay una cosa Y el Barça Lo está haciendo también Me encanta Cuando Independiente En la situación Tú llevas el balón De tu defensa Al ataque A toda pastilla Luego ya verás Si puede resolver o no Pero eso ya De la subida Botando el balón El base Mirando Que hago La 3 La 2 Me pasan 12 segundos Y tal Eso Yo tengo una norma Yo tengo una norma Que además tú Por tu estilo Lo hubieras interpretado Perfectamente Porque Sin que fuera una norma Ya lo hacías En el momento Que tú tienes La posesión del balón Hay que ocupar Dos pasillos laterales Y no mirar Yo obligaba A mis jugadores Que no tienen obligación De mirar el balón Hasta pasado medio campo Porque con la excusa Es que si no me la va a dar No, no Tú corre Que una vez pasado medio campo Ya te la haremos llegar Porque va más rápido El balón en el aire En el pase Que tú Trasladando el balón En el suelo Anota el tiro libre Yahweh Eso además es una Al final Es una actitud Es un hábito O sea Y tú creas ese hábito Ya se te mete inconscientemente Y en cualquier situación Lo primero que hace todo el equipo Es Vamos para adelante Y luego ya Gestionamos lo que tengamos delante Pero no No lo llevamos a dos por hora Anota los dos Yahweh No, pero además Sergio Esta Que llevaba la gente por detrás Está él Y es que a Sergio Hay que seguirle Claro Tiene una decisión En pista también Carroll En pista también Pochus Ahí está JC Carroll Lanzamiento de Carroll Tres, 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 tres Triple de Carroll Saliendo Un, dos, tres, cuatro Cinco Triples Lleva al Real Madrid Saliendo con cortes Y saliendo con cortes por debajo Con bloqueos Esa pequeña ventaja Hay que ver como negocia Los apoyos Es como que fácil Que fácil lo tienen los apoyos Y que fácil arma el brazo Además es que para lo que a Carroll Es una ventaja Para el resto Es tener un tío pegado Es que has visto como ha tirado Para él es una ventaja Pero es que tenía el tío A 10 centímetros Es suficiente para él Le estaba diciendo a Chávez Pascual En el tiempo muerto Que le persiguiera Entre otras cosas Porque si no le persigues Realmente él te va Si vas por arriba Te va a ganar la esquina Y te va a matar Y va a tener más tiempo Para armar el brazo Pero así todo Ni persiguiéndolo Y poniéndote encima De él como lo ha tenido Ha sido capaz de armarlo La mesa ha sido buena Si, si Si a menos espacio No le puedes dejar ya Anotó el primero Raba Seda Último minuto del primer cuarto Anotó también el segundo 20-25 Hablando de proyecciones Qué bonitos números Esto a camino de los 100 Ahí va Carroll Canasta de Carroll 20-27 Bueno el Madrid El año pasado con Pablo Ya tiene este estilo De posiciones cortas Vamos a correr Y vamos a darle aire al balón Que para eso es Cana El espectáculo Y tiene dos jugadores Y luego el Barcelona Y el Barcelona Que en ese aspecto No es una barraca No tampoco Es decir Tiene también el estilo De poder correr Por lo tanto Esas proyecciones son altas Que a ninguno le va a gustar Igual van a bajar un poco Pero son dos equipos Con vocación de correr Se juega el triple Triple de Wallace Sobre la bocina de posesión Triple de Wallace 23-27 Segundo triple para el Barcelona Regal De nuevo el triple Ahora Tri-tri-tri-tri-tri-triple Lo he visto bien De Felipe Felipe Reyes Felipe Gasol Hasta aquí todo el mundo Tira de tres Ahí lo vemos de nuevo El triple de Felipe Reyes Acaba el primer cuarto En el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza 23-0 Barcelona Regal 30-0 Real Madrid Uno de los dos Eso Entro Sabea Un triple En el último segundo Vive una experiencia De sabor original Con Bifrutas de Pascual Patrocinador oficial De la Liga Endesa Muy pequeño En Orange Te presentamos Nuestra tarifa más grande Sí Tan grande Que además de hablar Podrás navegar Todo lo que quieras A máxima velocidad Nueva tarifa ballena Hasta 3 gigas De capacidad Tan, tan grande Que podrías navegar Con un smartphone Y un tablet Y desde solo 22 euros al mes Tu vida cambia con Orange Y con tu tarifa ballena Llévate este Nokia Lumia 610 Por cero euros 23-30 Con un parcial O mejor dicho Con una estadística En triples Del Real Madrid Espectacular 6 de 7 En triples Para el equipo De Pablo Lasso Bueno Ahí sí Un poco el reflejo Del guarismo Que tenemos El marcador Estaba en 30 puntos Con ese grado de acierto Pues bueno Lo que pasa Que eso luego Se va a equilibrar Luego va a quedar En los números normales Bueno Y el Barcelona Tampoco ha tenido Abuso de tiro de 3 Por lo tanto Yo creo que la diferencia Un poco viene Por el nivel de acierto El Barcelona Por eso Además a mí me sigue dando la sensación Como ocurrió en el playoff Que este ritmo al Barça No le viene bien Ha hecho 23 puntos Pero un poco ahora el responsable Y el que tiene en principio El primer problema del partido Es eso El Barça creo que debería Debería intentar congelar un poquito Y enfriar un poco el partido Porque a campo abierto Intercambiando ganastas Realmente es un juego Que le va Le va más Al Madrid Recordemos que el año pasado Juanma El Barcelona era la mejor defensa Con diferencia El Real Madrid El mejor ataque con diferencia Y el Barcelona A partir del tercer partido ¿Qué hizo? Pum Puso la nevera Y aquí vamos a Esto ya Este corre calle Se ha acabado Vamos a jugar a otro ritmo Cuando El Barcelona Le va bien correr Cuando desde primera línea Roba un balón O salen en situaciones Muy claras Y esto lo tienen por norma Ellos son un equipo Vaya gorro ahora de Begich Vamos a decir Más puesto en ataque Donde los sistemas Les gusta más elaborarlos Mastica más Mastica más Ahí vemos la acción repetida 23-32 Marcador Capicuá Más 9 El Real Madrid Veíamos ahí A Chaui Vaya ahora el australiano Los australianos Tiene el Barcelona Rigal Ingles Y Yahweh Juega Sergio Rodríguez Y ahí tenemos Frente a frente A dos jugadores Que estuvieron en Londres También Víctor Sada Y Sergio Rodríguez Seis segundos de posesión No ha sacado todavía La bola de las manos De Sergio Rodríguez Lanzamiento de Felipe Otra vez sobre la bocina Ahora no Bueno La defensa Ha hecho trabajar mucho El ataque del Del Real Madrid Y se ha encontrado Que bueno Que había que levantar el balón Porque se acababa Se acababa el tiempo El tiro de Felipe Pues probablemente No era el tiro que querían Pero no han podido jugar El poste alto Poste bajo Que querían en un principio La defensa del Barcelona Ha estado Francamente bien Sube la bola El chacho Sergio Rodríguez El tinerfeño Se quedó sin bote Deja para Begich Espalda Salaro Abre para Martín Aspochus No Ese rebote largo Se lo lleva Como no Víctor Sada Pone la directa Pone la directa A una Víctor Sada Hasta adentro Abre para Rabaseda En el triple Tres, tres, tres Triple de Rabaseda Rabaseda está Haciendo un partido Muy, muy, muy bueno Fíjate Ocho puntos Cumpliendo atrás Alante Sumando Gastando los tiros Que le vienen Librados Nueve segundos De posesión Ahí para el Real Madrid Cuántos metros Hace Pablo Lasso En la banda Juega Begich Muy buena La defensa De Víctor Sada Sobre el balón Este Triple de Carro Que no entra No se está sintiendo Cómodo el Madrid En sus ataques Y es gracias A ese paso defensivo Que ha dado el Barcelona Le está costando mucho Primero girar el balón Poder mover el balón Y a partir de ahí La selección de sus tiros No es buena Hemos visto antes Con la de Felipe Que el reloj Se les echaba encima El tiro ahora De Carro Es un poco ya Fuera de su distancia O en la primera En la primera De las buenas defensas Que han conseguido Que Sergio botase Durante 20 segundos Porque lo ha encontrado En los bloqueos No sacaba ventaja Y la seguía buscando Y al final Se les echaba encima Tiempo Van a petar ataque Bueno que no es ataque Es falta en el rebote De Yahweh La primera Hay veces Hay veces que Dices Qué bien Te retiraste a tiempo Fíjate Encontrarte con un hombre Con un cuello así Con un cuello así Con lo bien que se ve en la tele Y tal Están por allí No te hubiera tocado mucho Hombre Juanma No te hubiera tocado mucho La verdad Que antes Estaba buscando Similitudes Con algunos otros jugadores Nos venían a la cabeza Juanma Roberts decías Stanley Roberts Stanley Roberts Era más alto Un poco más fino Pero si estos jugadores Que te da la sensación Que en el momento Que en cualquier verano Pueden venir con 35 kilos de más Tiene una cierta Robert la tenía Falta ahora De Tomic Que parece que se ha llevado Un golpe en la cara Ahí lo vemos Entró Martínez Pochus Y ahí el golpe En la mandíbula parece Que se llevó Ante Tomic Se quejaban los jugadores Del Barcelona De esa falta personal Y ahí vemos a Tomic El croata Lo comentábamos ayer En la retransmisión Un jugador que siempre Que se enfrentaba Al Barcelona Riga Lo hacía buenos números Siempre Sí, yo creo que De sus mejores En la lista De sus mejores partidos Hay varios Hay varios Pues se va a tener que ir Pero también era un poco Y más en el Palau En el Palau Y más en el Palau Sí Pero yo creo que era un poco Por la tipología Y en el Palau Sobre todo en el playoff Que jugó francamente bien Boniface Endone Estaba lesionado Estuvo lesionado Y no estaba físicamente Pero Y entonces él Por la tipología De sus defensas De sus defensores Él con lo grande Que es Ahí Sacó Sacó Bueno Sacó petróleo En la zona Sobre todo en el playoff final Anotó Pochius El primero Mira que bonito es el amor Uno del Madrid Y otro del Barcelona Si es que lo que el amor Lo que el amor No uno Es verdad 26-34 Ahora me dirán que son amigos De toda la vida Jajaja Jaja 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 Tanta fuerza Con tantas ganas Que la bola Acaba saliendo No me he fijado No me he fijado El tamaño de manos Que tiene No Pero tiene buenas manos Tiene buenas manos Los balones le llegan Y no se le caen Que este es un factor Que hay mucho jugador De color Qué bien Qué bien Bien la acción ahora Para Felipe Reyes A tabla 8 puntitos Qué crecimiento Cómo Qué bien ha evolucionado Sergio La verdad es que El año pasado A estas alturas Había muchas dudas Y dónde Y jo A partir del final Eso es cabeza Eso es cabeza Mediados de segunda vuelta Empezó Bueno Eso es mucho Eso yo creo que eso es mucho entrenador Primero entrenador Que te tenga la confianza Que tiene Pablo Claro Segundo Que él venía De un estoy y no estoy De intermitencias Jugando en la NBA Mucho tiempo En donde Nada más En un equipo Que no es precisamente El más recomendable Para que mandes un jugador Ahí a jugar Entonces Por el entrenador Entre otras cosas Bueno Pues a partir de ahí El momento que Pablo Le ha encontrado Pablo no ha dudado Ni un solo momento Yo he hablado con eso De Sergio Con Pablo A principio de temporada Y no tenía La más mínima duda Sabes una cosa Que me gusta Y me parece destacable Es que no ha perdido Sus señas de identidad En una crisis En una crisis Que vienes Que la gente dice Que hay dudas Que tal y cual Podría correr el riesgo De convertirse en otro jugador ¿No? Sí, sí Igual decir Bueno pues me voy a machacar Más en defensa Y tal Y luego no tener aliento Para hacer las cosas Que hacen ataque Y él Ha sido capaz De seguir siendo reconocible Y hacer las cosas Que realmente siempre Nos ha encantado Sí, animal Buen rebote ahora Es Jawey Qué animal Este me voy a hacer Del cul de Fals De Jawey Ahí lo tenemos Ayer dio que hablar Y hoy A buen seguro también Jawey A mí me recuerda Un poco A un jugador Que yo tuve Que era Bannister Que precisamente Le lavaban el animal Oye Para hacer esto ¿Qué ha hecho? No, no Caer Caer y levantarse Impulsar Exactamente Hay que tener Hay que tener tobillo Sí, sí Hay que tener tobillo Y veíamos a Tomic Veíamos a Tomic Con ese hielo En la mandíbula Esperemos que no sea nada Y que pueda volver a pista Ya sí Que vicios Navarro Dos de las grandes Estrellas Para esta temporada Del Barcelona Rigal Pues a mí me recuerda Un poco A Animal Bannister Que era un Portento De facultades Siendo arriba Y siendo duro Bueno 29-38 Y luego Era un trozo De pan bendecido De Dios Un día Un día Ya contaré Una anécdota Que tuve con él Cuando tengamos Un partido relajado Vamos a hacer Una sección Para los descansos ¿Os parece? Juega Sergio Rodríguez Buen paso Para Rudy Deja para Peggy Mate de Peggy Pues se va Loco 11 El Real Madrid Tiene que pedir tiempo muerto Xavi Pascual 29-40 Máxima diferencia Para el equipo De palo La sola asistencia Sin mirar Y el mate de Peggy Hacer que las cosas sean posibles Eso es actitud azul Endesa Luz Gas Personas No, no, no Venga otra Nuevo Kia Z Desde 11.900 euros Kia Calidad Con 7 años de garantía Eso Dentro Sabea Intentar Lo imposible Vive una experiencia De sabor original Con Bifrutas De Pascual Patrocinador oficial De la Liga Endesa 11 de ventaja Para el Real Madrid Que ha obligado A Xavi Pascual A pedir el primer tiempo muerto En este segundo cuarto Y tiene el marcador Lleva 40 puntos En 15 minutos El Real Madrid Oíamos a Pablo En el tiempo muerto Decir que seguimos corriendo Es decir La vocación Su planteamiento De cara El futuro Nos indica Que es el mismo Del año pasado Equipo Equipo a correr A correr Y en el hashtag Que tenemos en Twitter Supercopa TV Pedía mucho seguidor Del Barcelona A Pete Michael Y Pete Michael Ya está en la pista A pesar de las dos faltas personales Sí Él tiene que ser listo ahora Y no cargarse Con la tercera Entonces eso sí es un lastre de cara Al final del partido Otro de Xavi En el primer ataque Lo que comentábamos antes De la capacidad de Rudy Que tiene para defender A gente más alta Y que ha provocado un robo Y la posterior canasta La verdad es que el partido Está muy bonito Él se pone muy bien Rudy Su posición defensiva Es muy correcta Y yo creo que a partir de ahí Aparte de que es ágil Para defender Y tiene piernas Para hacerlo Pero sobre todo Lo que tiene es Leer muy bien Donde tiene que ponerse Para poder cortar un balón Hacer un robo Poner el cuerpo Para cobrar una falta En ataque Etcétera Están subiendo La intensidad defensiva Del Barcelona Rigal Y ahí Dice Chay Pascual Que aquí piten lo mismo Estamos le dando La mitad de la sandía Y ahora Y ahora ya la cosa Ahora ya vuelve a tener Toda la importancia Del mundo este partido Ahora nadie se acorde Si es pretemporada Ha bajado Ha bajado El Madrid ha hecho 30 puntos En los 10 primeros minutos Y ahora lleva 10 En los 7 siguientes O sea que ya El Barcelona Ha parado Ya hemos dicho Ya hemos hecho hincapié en eso El Barcelona atrás Está haciendo un muy buen trabajo Ganaste ahora de Sergio Rodríguez De ahí Que Pablo hiciera hincapié En el Vamos a seguir corriendo Porque a ellos les interesa Que la defensa no esté estable Si la defensa está colocada Les cuesta muchísimo más Como consecuencia Tienen ese poco Ese poco score Que han aportado En los últimos En los 7 primeros minutos Cuarta de equipo Para el Real Madrid Después de la falta De Felipe Reyes Sobre Erasem Lorbeck En la próxima Ya tiros libres También para El Barcelona Rigal Joe Ingles También aprieta En defensa al Real Madrid No se atreve con el triple Ingles Se lo deja Lorbeck Tri, 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 tri Tri, triple de Lorbeck Hay dos gestos buenos Dos gestos buenos Que es El relevo defensivo A pesar de que Sergio Se ha querido cobrar Una falta y tal Pero el relevo ha sido bueno Y luego el pase extra Que ha propiciado Un tiro cómodo De 3 Por parte del Barcelona Ahí va Felipe El duelo Begich-Jawey En la pintura Sergio Rodríguez 6 segundos de posesión Sergio Recupera el Barcelona Ahí va Joe Ingles El contrata que ahora El Barça-Rigal Joe Ingles Canastón del australiano No era nada fácil Esa canasta No, no Y ahora el que pide tiempo muerto Es Pablo Lasso Ha encajado un 5-0 de parcial En los últimos tres minutos Ya del segundo cuarto Bueno, Pablo tiene la experiencia sobrada del último año Partidos que ha llevado muy bien llevados en Madrid Arriba en el marcador y con diferencias Y el Barcelona nunca ha perdido Nunca ha perdido la cara a los partidos Y sabe que no puede perderlos Está jugando con dos grandes Dos interiores No pueden meter una bandeja Nos cerramos aquí si hay una penetración No pueden meter cerca Oye, es mejor un cambio que un tiro solo, eh Al final es mejor un cambio que un tiro solo Estos bloqueos de indirecto para perseguir Y sobre todo con Fernández cuando va a mano derecha Que juega este KUR Pasa y ciérrale rápido Y el ASEM saca una mano un poco más En las salidas de Fernández aquí para ti Lo saca una mano y vale ¿Quién es Fernández? Por cierto Nos dicen ahora en Twitter Carlos Villar Que el Real Madrid también tiene un fichaje llamado Traper Que de momento lo hemos visto Es verdad, eh Es una de las novedades del Real Madrid No sé, iba a decir una tontería Mad Men, Don Traper Ron Traper, amigo Sí, sí, es verdad No ha salido Bueno, hasta ahora Yul ha tenido muy buenos minutos Ahí lo tenemos, mira Ahí está Bueno, ya le supongo yo Que en algún momento del partido En algún momento del partido aparecerá También es lógico El bajón En los 30 puntos del primer cuarto Lo has dicho tú, Arsenio Han sido 6 de 7 de triples La productividad desde ahí Ha bajado, ha descendido claramente Y claro, eso pues Lo acusa Hemos comentado que 6 de 7 es un porcentaje que te permite... Sí, bajaba Yo no sé, tenéis una vista de verdad A mí para esto no Bajaba, bajaba Yo no lo veo allí Bajaba, yo creo que... Depende de cómo entiendas lo que es subir y lo que es bajar Eso es importante también Si viene aquí Fernando Romay No lo sabríamos Porque no sabe aún si sube o baja Jugando Joe Engels El triple Triple Y luego... Yo es que ya Pasados los 40 estás más acostumbrado que más Por cierto, ahora que mento a Fernando Romay Felicidades, que hoy cumple años ¿Qué dices? Sí Él Nuestra compañera Virtudes Fernández Nuestro gran compañero y maestro Y gran retransmitidor de partidos de baloncesto Y de otros muchos deportes Ernest Rivera Bueno, bueno, o sea que es un día mítico para la televisión Es un día muy productivo Pues Fernando, págate algo, anda La última vez que sacó la cartera a Fernando Romay Creo que fue en el 94 No, mientes Mientes, porque a mí me han mitado Sí, porque tú le caes bien Ah, vale Así que Fernando Romay, Virtudes Fernández y Ernest Rivera Felicidades Pues sí, felicidades a todos 39-44 Ahí va Chauwe Madre, madre de Chauwe Qué potencia tiene Chauwe Una pregunta, ¿y por qué no juega con Australia este hombre? Pues no lo sé Que tiene miedo a los aviones, creo Sí, parece sorprendente, es una buena pregunta Que no haya estado en los Juegos Olímpicos con Australia Ahí va Marcelinho, ahora no El rebote para Sergio Llull se vuelve loco el partido Gana por tres el Real Madrid Ahí va Llull para Mirotic La verdad es que Chauwe en el Barça y Slautern en el Madrid Al principio con el triple se ha tirado y con la actividad que está jugando Y sobre todo el Barcelona atrás está trabajando muy, muy, muy bien Bueno, la productividad del Madrid Vamos, ahora mismo está bajo mínimos Incluso está sufriendo su propia medicina Está recibiendo que le corran Sí, 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 le están atacando Y además gente ingles, por ejemplo, con esa entrada y esa habilidad que tiene para sacar la mano En las entradas a Canasta Le está haciendo mucho daño Pues la última posesión le queda al Real Madrid en esta primera parte Con el marcador ajustadísimo Ahí va Sergio Rodríguez No toca aro Y ahora Sergio se ha equivocado Porque le da dos segundos y medio al Barcelona Rigal Se ha equivocado en el timing Y se ha equivocado en el tiro Sí, en el tiro Pero, bueno, en el tiro te puede entrar o no Pero sobre todo en el timing Tienes tiempo, le dejas tiempo ahora a tu rival Decíamos antes de que el Madrid ha sufrido Pablo conoce bien esas, esas Esos momentos de energía del Barcelona De que teniendo ventajas se le han complicado partidos y se le han ido Por lo tanto, yo creo que él está absolutamente metido Ahí va, ojo Marcelino Bueno, vaya, si le mete a Pablo ese triple hoy también Yo creo que Pablo ya directamente Se va No, se va a ir dicho ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho para que nos hagas estas cosas? Te fichamos, te fichamos Bueno, pues acaba la primera parte En el pabellón Príncipe Felipe De Zaragoza El marcador al descanso Barcelona Rigal 43 Real Madrid 44 Uno de ventaja Para el conjunto que entrena Pablo Lasso Seguro que hay alguien que nos lo dice Es que la edad nunca se pregunta, Juanma la edad Perdona, perdona No, pero quería saber si yo estaba todavía en edad de arbitrar Sí Pero que sí, ¿no? Sí Bueno, sí es verdad Si es que eres un joven Si eres un chaval, Juanma Mira, mira a Eduardo Portela Mírale allí, todavía Aquí al pie del cañón Un ejemplo Como debe ser Claro, hombre Pone la bola en juego el Real Madrid Va a empezar Empieza ya la segunda parte Eduardo Bordea que me fue a fichar a mí cuando tenía yo 14 años Juega Rudy Fernández No El rebote es para Slauter Recuerden, dos faltas personales Juega Yul Me dicen que son 50 años Hasta los 50 años Me lo imaginaba ¿Y estás o no estás, Juanma? Estoy, estoy Estoy por encima Mi amigo Ricardo Evia Que lo sabe todo Que es Dice que son 50 Hay falta ahora de Víctor Sala Cuando dices todo Te refieres de baloncesto O sea, no El teléfono de Scarlett Johansson Por ejemplo También Si quieres hablar de marisco También te sabe mucho Eso siempre Fútbol y comida O baloncesto y comida Baloncesto, comida Y lo que más falta Si es que donde esté una buena comida Ahí va Slauter Un plástico paso Aquí va Slauter Pero el pase de Rudy Sí, sí, sí Maravilloso Ha sido increíble 43, 46 Más Rudy Intuyo Que Rudy va a coger su fusil Es decir Que va a tener una En este principio De tercer, cuarto Va a tener mucha presencia La ha intentado Ya en los dos ataques Ha sido protagonista Bueno, con un triple Partidazo de Joe Engels Se lleva 12 puntos Para empatar el partido A 46 El momento máximo Otor del partido Ahí va Rudy Abre para Carlos Suárez En el triple No entra El rebote para el australiano Bueno, pues ¿Quién le iba a decir Hace unos años Al Barcelona Que una pareja De australianos Serían los mejores En un partido Ante el Real Madrid Dos australianos Joe Engels Y Jawey Qué potencia Qué potencia Es que está para correr El Gran Nacional De verdad Sí, sí Lo de Jules El conocimiento Y la decisión Que tienen En hacer esa acción A él no duda Él va para adentro Joe Engels Se quedó sin bote Luego piernas Falta la tercera Chicos, tercera de Slauter Hombre, a ver El Barcelona Tiene que ir a provocar Estas cosas Ahí tiene Tiene un problema Un problema El Madrid Slauter lo que tiene que ser Es menos pardillo Me perdones Porque Claro Él es un hombre Que no es nuevo En esa liga Ni en este Ni En este juego En la CB ¿No? Yo he preferido Ver He preferido ver El acierto Del Barcelona Antes que el defecto Del jugador No, pero quiero decir Hombre, es que Las tres faltas Han sido un poco Sí, evitables Sí, evitables De hecho Una o dos Como mucho Luego corrígelo Tres Tomic También ahora Pierde la bola Ahora Jules Mira Si antes hablamos Ya está en la cuarta ¿No? No, no, no Creo que ha sido Pies ¿No? Creo, vaya Sí, sí Eso sí que ya sería Ya Censurable A ver ahí Sí, pies, pies, pies Tocó ahí en los pies De Slaughter Entró Jawey Supongo que por las tres De Tomic Vemos de nuevo La asistencia de Rudy De todas más Se había metido en un lío ¿Eh? Un pase pequeño Con Ballon Saliendo en contraataque Y poniendo a mano Ahí va Sada El rebote Para Jawey Que con la otra mano Se protegía de Slaughter Aunque pierde la bola Lo Jawey Ahora sí vamos a ver Ese duelo Jawey y Slaughter Mirotic Juega para Rudy Fuera hacia adentro Rudy Falta La protesta muchísimo Pascual Cómo ha ido arriba Los dos han hecho Lo que tenían que hacer Rudy ir para arriba Y el pivot Ir a decir Bueno Bien Vale Falta Pero yo estoy por aquí Es la primera Solo de Jawey Otro hombre que también Tiene facilidad Para cargarse De faltas personales Anotó el tiro libre Rudy Yo siempre digo Las faltas evitables Son aquellas que para evitar Un 2 a 0 No hagas esa falta Es decir Cuando empieza el partido Y claro Si tú en 5 minutos Del primer cuarto Ya te has puesto con 2 Estás haciéndole un flaco favor A tu equipo En cosas que son Que no son vitales Ahí va Sada Para Ingles Otra vez el triple Del australiano Ahora no entra El rebote es para Carlos Suárez Quiere correr el Real Madrid Sergio Llull Mirotic y Lorbex Están autoanulando Los dos No tenemos noticias suyas Desde hace un buen rato No pero Es que tampoco Tampoco les ven Y eso que son grandes O sea Hay que decir Ejo Que estoy ahí Pásame el balón Que soy capaz de hacer algo Con esto redondo Lorbex no le ha entrado una bola Y a Mirotic tampoco Tampoco Tercera de Pidmichael también Estamos jugando 4 contra 4 Tercera de Pidmichael Cuarta de equipo del Barcelona Entra de nuevo en pista Xavi Rabaseda Tiro libre adicional para Llull Lo anota 46-52 Bueno poco a poco el Madrid Otra vez También es verdad que Ingles No está tan acertado Salvo en los dos últimos tiros Parece que defensivamente el Madrid Quiere un poco más La pedida arriba Javi Lorbex Lanzamiento de Lorbex No entra Es el rebote Es para Mirotic Corriendo de nuevo el Real Madrid Llull Mirotic Ahí va Sergio Llull Sí Suárez Slauter Canasta Muy bien Iba a decir Como se le quede por detrás A Llull A Marcelinho No le va a perdonar 8-0 el parcial para el Real Madrid 8-0 el parcial para el Real Madrid Del 46 iguales Al 46-54 Ingles No entra La toca Slauter Se ha atascado un poquito ahora en ataque El Barcelona-Rigal No la idea era buena Ingles jugándole uno contra uno En el poste bajo Mirotic No el rebote para Suárez Falta De Huertas Y buena la ayuda que ha recibido Que ha recibido Rudy por detrás Eso es lo que ha hecho cambiar un poco El tiro de Ingles Os habéis fijado también ahora En el tiro de Mirotic Saliendo del bloqueo Normalmente el triple de Mirotic Siempre era amparado Hoy lo hemos visto ahora Es un jugador Completísimo Y hay otro chaval 18 años Abrines Fíjate Mirotic Perdona Manel Mirotic el año pasado fue el mejor jugador del europeo sub 20 Y Abrines El año pasado fue el mejor jugador europeo del sub 18 Yo creo que Te respondo a los dos Yo creo que Mirotic es un jugador de los Que se puede pensar en construir un equipo alrededor de él Es decir Yo creo que va a ser un jugador Tan importante Tan importante Que bueno Luego le vas a poniendo complementos ¿No? A este A este jugador ¿No? Y en el caso de Abrines Insisto en lo de ayer Si no le ponemos más presión O lo adornamos más De lo que Toca adornarle Y su progresión Es la que se espera que sea Es un otro jugador Que va a ser muy importante Ahí está Abrines Uno de sus ídolos Dice que es Rudy Fernández Ahí va Chau Mate de Chau Y media canasta de Marcelinho Qué buen pase Pero le está costando En todo este tercer cuarto Estamos yendo un poco de un jardín a otro ¿No? Primero ha sido el Madrid Luego el Barcelona ha encontrado su punto Y en este principio de cuarto El Madrid está volviendo a encontrarse Bueno Más cómodo Anotando con más facilidad Por favor Hasta ahora de Rudy Que se quedó con Lorbeck Y lo atacó En relación a lo que estabas diciendo Y Rudy lo que decía al principio ¿No? Rudy leyendo bien el partido Diciendo Bueno Nos han contrarrestado Yo tengo que decir algo Yo tengo algo que decir aquí ¿No? Ahí va Lorbeck En el triple Tri, 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 tri Triple de Lorbeck Este igual ha hecho la misma lectura también No Lo que es mala lectura Lo que es mala lectura Es decir Como estamos metiendo Bueno Atrás me puedo Permitir cierto relax No Si el Madrid quiere hacer agujero Igual que el Barcelona Es trabajando desde la defensa Y cuando lo han hecho Los dos han podido Irse Lo bueno Del otro Vaya canasta ahora De izquierdas De Mierotic Lleva nueve puntos Y veíamos antes La estadística del triple Os acordáis del 6 de 7 El Real Madrid Ahora lleva 6 de 13 Ha fallado los últimos 6 Oye Más Con Con Lo de la defensa Es que cuando tú te enfrentas Y ya estos equipos Están llenos de gente Con mucho talento Es que Es que si tú Flojeas abajo un poquito Es que te meten un carro Triple ahora De Rabaseda Triple de Xavi Rabaseda Está protestando ahí Algo al colegiado Buen partido también De Xavi Rabaseda Ha estado muy bien Cuadro con personalidad ¿Eh Rabaseda? Y no es fácil Meter Cuando estás tan solo No pero además Si si Es que claro De repente te ves solo Y dices Ostras esta la tengo que meter No Incluso el año Que él estuvo en Fuella Brada Hice una temporada fantástica Yo creo que el año pasado Pues igual Podríamos haberle reclamado Más participación Porque venía de haber hecho Una temporada Extraordinaria Y bueno Yo me alegro Porque está demostrando Que tiene cabida En un equipo Donde no es fácil Ganarte los minutos Que nadie te regala nada Falló el tiro libre ahora Rudy Fernández Y como decía bien Arsenio antes Bueno pues Pete Michael Hoy está con tres faltas Y sale Xavi Y Rabaseda Y lo está Está cumpliendo perfectamente Con el rol que le toca Y eso lo que le da Es confianza al entrenador Y confianza a él mismo 54-61 Solano todo uno de los dos Rudy No y además Habla 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 bien de él Como Como lector Que esas cosas No entra el triple Ahora de Abrines El jugador También las tiene que interpretar ¿No? El tener Eso Que intentaba ahora Yul para Slaughter A ver falta De Yul La primera de Yul Ahí tanto Sergio Yul Como Sergio Rodríguez Con Slaughter Con Rudy Van a tener buenos aliados Pero mira Ha sido Rabaseda El que impedió El aliú Abrines Para Marcelinho Huertas Arriba ahora La Leú Escapa ahora Jawe La recupera de nuevo Jawe Ayer hablábamos De la velocidad Que tiene yendo Hacia adentro Hay tiempo muerto En el pabellón Príncipe Felipe La cosa Se está poniendo Calentita en Zaragoza Hacer que las cosas Sean posibles Eso es Actitud Azul Endesa Luz Gas Personas Nueva tarifa ballena Tan grande Que además de hablar Tienes hasta 3 gigas Para navegar Todo lo que quieras Y por 199 euros Llévate este smartphone Y esta tablet Samsung Tu vida cambia con Orange No, no, no Venga otra Nuevo Kia Z Desde 11.900 euros Kia Calidad Con 7 años de garantía Escuchábamos ahí La parte final Del tiempo muerto De Pablo Lasso Hay una cosa interesante Que ha dicho Que me gustaría ver Cómo funciona Que es las defensas Es decir Pone a Reyes A Felipe Con Lorwex Precisamente para evitar Que le Lo que le hacía al principio Que le recule Etcétera, etcétera Y a Mirotic Y a Mirotic Con Jawey Con Jawey O sea Con Jawey O sea Que eso Ahí Juega Rudi Y ha pedido también Un ataque largo Masticado Ahí le defiende Abrines a Mirotic Se da la vuelta Vino bien la ayuda De Jawey El triplet de Carlos Suárez Sobre la bocina No Estaba fuera de posesión Dicen los colegiados Se enfada muchísimo Pablo Lasso Ahora También su ayudante Hugo López J.Q. Spinera El delegado Bola para el Barcelona 56-61 Lorwex Posteándole A Felipe Pasos Bien La idea inicial Es buena Vamos a ver el tiempo Que tarda en reaccionar Al Barcelona En darse cuenta De donde tiene ahora La ventaja Es con Jawey En la defensa Con la defensa De Mirotic Ahí en referencia De kilos Importante Felipe ha defendido Muy bien Esta situación Al Orbex Momento Carro Carro en pista Carro también Ha salido Ha hecho dos canastas O tres Y ha desaparecido Ha desaparecido Porque la han visto poco Yo me acuerdo De dos Un par de imágenes Que estaba Él solo No le ha llegado La bola Pero claro La primera Este es un muñeca caliente Pero este que hace En el banquillo Se irá moviendo La muñeca O algo Porque es que Si no Después de estar Hace 20 minutos Que estaba Y sale Qué bárbaro Sale y la mete J.C. Carroll 56-63 Recupera la bola Rudy Vamos a ver ahí La acción de Rudy Mate de Rudy 16 puntos Rudy Fernández Pues magnífico Partido de Rudy 16 puntos Tira ahora De Xavi Ramaseda No Yo creo que hay Diferentes jugadores En su momento Han tenido Mucha importancia En el partido Ingles J.Way Rudy J.Way J.Way Mirotic en algún momento Carroll Que aparecerá Porque este Como tú dices Pierde la bola Ahora J.C. Carroll Ya se ha aparecido ahora Abrines Eso me pasa por hablar Bueno Tú no has dicho Si aparecería Para bien o para mal No hombre Yo siempre Mi intención Es que aparezcan Los jugadores Para bien ¿Ataque? No, no Por eso En defensa Y va con interrogación Al final La tercera De Felipe Ahí en el sobre Juan Mal Le has dicho a Manel Que ponga el resultado Pero el MVP No, no No, no, no Es simplemente La diferencia Vaya Diferencia Ganador Y diferencia Entonces El que acierte El ganador Si uno acierta El ganador Y el otro Da igual la diferencia Y si los dos Acertamos el ganador Pues el que esté Más cerca Pero MWP No No MWP No Juega Marcelinho Hombre Para el MWP Tendremos que saber Primero Quien gana el partido Fantástico Felipe Reyes El body shake Que le ha echado A A En la continuación Muy bien El gesto Ahí lo tienes El gesto defensivo Pero le veo Le veo a Marcelinho Y ya la temporada pasada Como un poco Es un jugador Que me encanta Me parece un tío Diferente Chisposo Y hace cosas Pero Le veo como un poco Con Sí, sí, sí Con Con poco Un poco voltaje Agarrotado No, no, no No lo sé No lo sé No lo sé Pero Yo creo que Él es un jugador Que necesita 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 mucho campo Para él Es decir Que él pueda decidir Sí, sí Puede ser Igual Si le armas mucho Igual Se retiene Pero yo creo que es un jugador Que tiene Muchísima chispa Ahí va el triple de Mirotic No entra Buscaba la máxima diferencia El Real Madrid Ahora son nueve de ventaja Igual lo que tú le reclamas Es un poco esa chispa Que dices que Es ahora Él Normalmente por su estilo de juego Y por como le conocemos Porque es la última posesión Quizá Igual le han dicho Que estamos hablando de él Ahí va Marcelinho Dejando para Yahweh No El rebote para el Real Madrid Carroll Deja para Llull Lanzamiento de Llull Aro No entra Se acaba El tercer cuarto En Zaragoza 56 para el Barça Riga El 65 para el Real Madrid Gana por nueve El equipo de Pablo Lazo ¡Eso! ¡Dentro! ¡Sabea! No dar un balón por perdido Vive una experiencia De sabor original Con Bifrutas de Pascual Patrocinador oficial De la Liga Endesa Muy pequeño En Orange Te presentamos nuestra tarifa más grande Sí Tan grande Que además de hablar Podrás navegar todo lo que quieras A máxima velocidad Nueva tarifa Nueva tarifa ballena Hasta 3 gigas de capacidad Tan, tan grande Que podrías navegar con un smartphone Y un tablet Y desde solo 22 euros al mes Tu vida cambia con Orange Y con tu tarifa ballena Llévate este Samsung Galaxy S3 Por 99 euros Último cuarto Juanma Manel Nueve de ventaja Para el Real Madrid Bien Hemos visto antes Que hemos empezado Un segundo cuarto Con diferencia de once Y ha terminado el partido En un puño Y esos dos equipos Nos han deparado A lo largo de la temporada pasada Por Ya no digo Puede ser con diferentes jugadores Pero con la misma filosofía Es decir Los equipos Y luego La filosofía del entrenador Sus estilos son ya perfectamente definidos Y luego hay que tener en cuenta otra cosa Que los equipos no están Tan robados A las alturas de competición De temporada que estamos Como para Tener una buena lectura Del tiempo de partido Y como negociamos El partido de ahí al final Por lo tanto Se puede pasar cualquier cosa Sin duda Hombre Yo creo que hasta ahora Y No No sé explicar Detalladamente El porqué Porque habría muchos Pero la sensación Que me transmite el partido Es que el Madrid está más fino Está más fino Un poco más sólido Salvo esos momentos En el segundo cuarto Pues que el Barzón Ha conseguido pararlo Como que está más o menos Yendo y haciendo Lo que quiere hacer Buena acción Ahora de Carlos Suárez Posteando Sube a 11 La diferencia del Real Madrid Hay que decir que el Real Madrid Elijimos ayer Porque el Valencia También se presentaba En la Supercopa Con 6 victorias En 6 partidos Con la victoria de ayer 7 victorias En 7 partidos El Barcelona Se presentaba a esta Supercopa Partidos con público Hablo Partidos eso Con el árbitro Público y tal Con 2 y 2 O sea que la pretemporada Del Real Madrid Además de jugar más partidos No ha conocido la derrota Sí Bueno Y luego también Pero eso no es un referente El Val No Bueno Te lo digo A nivel de entrenador O sea Tú los partidos de pretemporada Los tienes para eso Para la pretemporada Y para mirar mil cosas Y dar minutos A quien quieres Que o menos conoces Etcétera Esa estadística A mí no me sirve O sea Lo que sí Estoy de acuerdo En lo que dice Juanma O sea El Madrid parece más fluido Pero también puede ser Por su estilo de juego Es decir Como ellos intentan correr Más situaciones Posesiones cortas Y el sistema del Barcelona Salvo que no sea una situación De clara ventaja De un balón rebote largo Balón robado Es mucho más armado Mucho más organizado Pues probablemente El estilo de los dos equipos Tampoco le favorece al Barcelona A estas alturas de temporada Estar en su mejor momento Mira el otro Ataque De Suárez Sí Pero Yo lo que veía Es que Carol ya salía Ya tenía la muñeca Ya le temblaba De pasión Para poder Para poder lanzar Mira, mira, mira Y eso que cambian Ahí cambian Y luego Otra cosa Otra cosa Que a mí me da mucho La atención de Carol Es Estos tiros eléctricos Que hace Los hace igual Después de hacer tres idas Y vueltas Un poco como Juan Carlos Navarro De otro estilo O sea capaz Claro Tú te pegas A toda pastilla Intentando saltar de bloqueos Una para un lado Para otro Para otro Y de repente Te dan el balón Y dices Tienes ventaja Pero claro Tienes que tener piernas Y convicción Para poderte Para poderte levantar Anotó después de rebote En ataque ante Tomic Se coloca a ocho El Barcelona Rigal Ahí va Llull Para Felipe Último cuarto De esta finalísima De la Supercopa Endesa Primer torneo Oficial de la temporada 2012-2013 Ahí Felipe Anotando Felipe Un Felipe Reyes Que está Con nueve puntos Yo te digo una cosa Yo Felipe Creo que cada año Mejora algo O sea Hace cada día Cada año hace una cosa nueva Y la hace mejor O sea El salto Para mí el salto Que dio con su tiro De cuatro metros Hace dos o tres Y ahora Se retira y es capaz De entrar como entrada Y ponerla al suelo E irse adentro Y en el tiro libre Que mejoró muchísimo También en un momento dado De su carrera deportiva Bueno en el tiro libre Que era una Una asignatura pendiente Que tenía Por eso O sea que el jugador Bueno Cada año Va siendo mejor jugador O sea Haciendo más cosas Diez de ventaja Para el Real Madrid 60-70 Ingles No Rebote para Rudy Pues Él ha dicho Que deja la selección Ya veremos Si entre todos Le convencen Para que siga Un verano más Yo no sé Este año Pero el 2014 Estará Hombre es una fecha Muy importante Un mundial en España El final El requete final Probablemente De los grandes Ese de los chicos De los chicos de oro Pues que mejor broche El año que viene Probablemente Algunos de ellos Seguramente no irán Pero Pero el 2014 Yo creo que van a estar todos Teóricamente Claro Son dos años Y vete a saber de aquí Entonces Como se encontrará Pero si sigue Desde luego Como está ahora Felipe Es Sí porque Él ha sabido Acoplarse a ese rol De 15 minutos 20 minutos Y dar lo máximo En ese tiempo Que está en la pista Ha sido Suficientemente inteligente O muy inteligente Para Para eso Para adaptarse Para no comerse El coco en demasía Para no mirar atrás Cuando juega yo Tantos minutos Intentarse productivo Los minutos que juega No es fácil Y luego No es fácil Y luego no pararse En Bueno Ya Con lo que hago Suficiente Porque claro Si tú me dices Defíneme a Felipe Cuando estaba en el estudiante Te diré Bueno Rebote ofensivo Rebote defensivo Balón que le das debajo Y la mete Vale Y llévalo el tiro libre Porque va a hacer un 50% Pero tú ahora Felipe Defínemelo Hace muchas cosas Sí Hace muchísimas cosas A todo esto Máxima diferencia Para el Real Madrid Son 13 de ventaja A falta de 7 minutos Para acabar la final Algo más de 7 minutos Algo tiene que hacer el Barça Porque Bueno Es una evidencia Pero sí que El partido parece Como que poco a poco ¿Sabes? Sin grandes Pues eso Grandes estallidos Y tal Poco a poco Cabello tiene más complicado ¿No? Un rebote Un tiro fallado De Ingles Ahora este pase Que lo roban Y el marcador Pues ha pasado de 8 Luego 10 Ahora 13 Claro Son ya Unas diferencias De 7 minutos Importante No está obligado A intentar algo Cambiar algo Porque la dinámica Del partido Lo que tiene que cambiar Es atrás Y luego Poner la gente Atrás Que defienda Que no sea Precisamente Muy madre Tiempo muerto Que pide Xavi Pascual Después de la acción De Mirotic Más 15 El Real Madrid Hacer que las cosas sean posibles Eso es actitud azul Eso es actitud azul Endesa Luz Gas Personas Eso Dentro Sabea Un triple En el último segundo Vive una experiencia De sabor original Con Bifrutas De Pascual Patrocinador oficial De la Liga Endesa No, no, no Venga otra Nuevo Kia Z Desde 11.900 euros Kia Calidad Con 7 años de garantía Pone la bola en juego El Barcelona Riga El que está 15 abajo A 7 minutos del final Pidió tiempo muerto Xavi Pascual Ha pedido 3 defensas Es Volver a la fórmula Que le ha funcionado En el segundo cuarto Defiendo Y a partir de ahí Creo situaciones Y De ventaja Porque puedo correr Porque Le creo confusión Al Real Madrid Estaba pisando Es de 2 62 72.75 A todo esto Luego en el otro parón Lo hablamos Pero El fichaje del Real Madrid Draper No ha debutado Y Yo he estado hablando Con el jefe de prensa Del Real Madrid Antes del partido Y me ha comentado Que todos estaban bien Físicamente Triple Ahora de Rudy Vale Vale, vale Triple de Rudy La falta creo que era Por abajo de la canasta Pero vale El triple de Rudy 62 78 Ahí no La falta En esa lucha Entre Wallach Y Mirotic La jugada Ha salido redonda Al Madrid Desde luego Y ojo otra vez El triple Otro triple De Carroll Por 6 puntos Es que el partido Está ya Para que Lo tiene que perder El Madrid O sea Es decir Ya no solo Ya no solo Hace falta Que el Barça Evidentemente Mejore muchísimo Es que el Madrid Ya lo tiene No tendría que Tendría que poner De su parte El tema está El tema está En que si realmente Hasta ahora El equipo que estaba Cuando se ha hecho el agujero El equipo defensivo La oferta defensiva Que podía ofrecer El Barcelona Era la ideal Abrines Wallace Tomic Es que Pero de todas más No ha tenido El Barcelona No ha tenido Esa tensión defensiva Salvo en el segundo Cuarto Un rato No ha tenido El Madrid Juega muy bien En ataque Y hace muchos puntos Pero se te está marchando Pero las sensaciones Que lo ha hecho Con más facilidad De lo previsto Primero porque Defensivamente El Barcelona No tenía el mejor Equipo defensivo posible De los que puede plantear Y dos Porque ofensivamente Tampoco No le vas a pedir A Abrines Que te vaya metiendo 25 puntos En el día Con la edad que tiene O sea que Y en el primer Vamos a decir Real Madrid Barcelona Que juega No y además Que el Madrid Eso te lo penaliza Echando virutas Claro Por eso Que es un equipo Capaz De hacerte 12 puntos En un minuto Mate ahora De Jawey De la asistencia De Xavi Rabaseda Se aprovechó La australiana Para notar Su decimo quinto punto Ahí lo vemos Jawey Rabaseda Y Pete Michael Juntos en el campo Es decir Ahí ahora Ahora Claro Endurece la defensa Más faltas Estás en el En el En el bonus Vale Pero quedan 5-20 Para el sexto Hemos visto Auténticos Auténticos Milagros Sí, sí No, vamos Sin lugar a dudas Y hay una fórmula Solo Es decir Es Yo no encajo Y a partir de ahí Construyo Tiros libres Para Mirotic Falla el primero Nikola Mirotic Está con 11 puntos Y estoy absolutamente De acuerdo contigo Que si Que si Barcelona le da la vuelta El Madrid Tiene que colaborar Tiene que colaborar Mucho Segundo para Mirotic También lo falla Ha fallado dos tiros libres Sí, eso Nikola Mirotic 6-7-8-1 Yo también te digo Que el Barcelona No le va a perder la cara Hasta el último segundo A este partido Dos tiros Sí, están los dos en bonus De hecho ayer En la semifinal El Kai Zaragoza Siguió luchando Hasta el final Y se vio casi 20 puntos abajo Y luego Bueno Pues El partido De la célebre canasta De Marcelino Huertas En el playoff Bueno Todos los predicamentos Eran que el Madrid Ganaba el partido Y en el segundo partido El Madrid Estaba bajo cero El Barça estaba con el 2-0 Y a partir del triple Aquel de Sergio Sí, sí Bueno, estamos hablando De grandes equipos Con esa capacidad Aquí no te fíes Porque te lo gira 6-9-8-1 Se ha colocado a 12 Y enlazamos Con lo que hemos dicho A principio Que es que A pesar de que estemos Al principio de temporada Hay dos aficiones detrás Que te obligan mucho Como cuando te pones Esa camiseta Vaya Rudy Tú no quieres perder así 6-9-8-1 Va Víctor Sada Fuerza la falta Y va a tener tiros libres Puede ponerse a 10 Sí, además han sido Pide tiempo, eh Pide tiempo Pablo Bueno, vamos a ver Lo que hace Víctor En los tiros libres Pero han sido 6 puntos Muy rápidos A partir de faltas Muy rápidos Que ahí también quizás El Madrid debería plantearse Bueno, igual al final Te hacen canasta Pero que te la ganen El segundo 20 Y no puedan Entrar tan rápido Al partido Y dio tiempo muerto Pablo Lasso Dos buenos rebotes En transición, eh Gana poste bajo Buscamos rápido Un poste bajo In 4, in 5 No puede haber dos más uno No puede haber dos más uno Atrás, eh Defensa Xavi, Víctor Cuando pasa medio campo Ey, gracias Cuando pasa medio campo Saltáis los dos Como dos contra uno Intentamos Recuperar el balón Aquí a Grecia Después de primer pase Es hombre a hombre ¿Qué? Vamos ¡Vamos! Traduciéndole a Pete Michael Pero si este hombre sabe Hablar castellano Hombre, años Años aquí lleva No, ayer Después del partido Le entrevistaron Ya no Sí, sí El acento no lo pierde Ni pasando 60 años aquí Pero No, lo que pretende Xavi Pascual Ahora es crear Un poco de confusión ¿No? O sea, ellos van a empezar Un hombre a hombre O sea, en una zona Va a marcar una zona Y a partir del Del primer pase Van a ponerse en zona Y lo que crea Lo que busca ahora Es recuperar un par O tres de galones Que les meta por encima O sea, le reduzca la diferencia Por encima de De esos 10 10 puntos psicológicos Y a partir de ahí O por debajo De los 10 puntos psicológicos Y a partir de ahí Con 4.38 que están quedando 4.5 que están quedando Puede pasar cualquier cosa La cuarta Derraba Seda Los tiros libres Lo que sí está claro Es que ahora No, lo que no hay que permitir Más que nunca Los tiros libres Van a ser importantísimos No, y el Barcelona Lo que tiene que intentar Es O sea, no dejar sumar fácil O sea, si estás con bonus Intentas tener una buena defensa Pero Si puedes evitar la falta Porque sabes que la falta Te va a llevar a Va a llevar a A tu rival A la línea 70.83 Más 13 El Real Madrid Ahí vemos el porcentaje Agente y los libres Juega Yahweh Defiende Slaughter La media vuelta de Yahweh Canasta de Yahweh Bueno, es que es El globo terráqueo O sea, ese reverso Su presentación en sociedad Increíble Yo creo que es Uno de los fichajes Que más ha dado que hablar En la primera jornada Que la gente lo ha visto en España Si él sigue en esa línea Es un dominador Ahí va Carroll Carasta de Carroll Qué facilidad para notar Tiene este chico Sí, porque es Carroll Lleva 17 puntos Sí, sí, sí ¿Cuánto ha jugado? Sí, parece que ha estado un ratito Porque es Carroll Digo, pero Esa jugada la puedes hacer En el segundo 20 Mejor que en el 10 Ha sido un poco Bajo mi punto de vista Principitado Lo que pasa es de Carroll Cuando la metes A ver qué dices Jaway salvó la bola Y finalizó esta acción Dos tiros libres Para el australiano La falta de Carroll Bueno, 17 puntos En menos No ha jugado Ni 17 minutos La falta está bien En mi estadística No tengo los minutos La falta está bien hecha Porque Jaway Jaway no es precisamente Una buena mano Desde la línea Ahí va con los tiros libres Jaway Eso me pasa por hablar Lleva 15 minutos En cancha Carroll 17 puntos En 15 minutos Es Vinny Johnson En microondas Sí, eh Este viene caliente De casa ya El segundo Lo falla Hay que repetir Hay que repetir Protesta Pablo Lasso 73-85 Se ríe Jaway Ahí lo tenemos Va con el segundo Jaway Este también lo falla La bola, la bola Para Para El Barcelona Creo que dicen los colegiados Por la reacción de Rudy Vaya Último en tocarla Parece que es Rudy Ahí juega Pete Michael Se levanta Michael Canasta de Michael A 10 Se coloca el Barcelona Rigal Michael muy penalizado Por las faltas Intervención Penalizado de él Y su equipo Porque Es un jugador Muy importante De todas formas Insisto Rabaseda lo ha hecho Muy bien De hecho Ahora están jugando Los dos juntos Ahí en la pista Sergio Rodríguez Falla el tiro Lo importante Este ataque Que si mete Si mete ahora Al Barcelona Con cierta Rapidez Ataque 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 de Pete Michael Peor Peor momento Peor momento Imposible Y además la quinta La quinta La quinta de Pete Michael Que se va a tener Que ir al banquillo Es que Rudy Eso lo borda Es muy listo Es que lo borda Lo borda Lo borda Se sabe poner muy bien ¿Os acordáis cuando estaban Rudy y Ricky En el Juventud de Badalona? Si me acuerdo O me lo cuentas O me lo dices Yo lo he sufrido A mí es uno de los Yo le seguía Yo he intentado ver Todos los partidos Me divirtieron Es de los equipos En los últimos años Que más me han divertido Independiente que no ganaron Bueno ganaron una copa Una copa y tal Pero bueno Estuvieron Y una competición europea también Pero la verdad es que Era una gozada Verles Juego y últimos tres minutos De esta finalísima De la Supercopa en Mesa Diez arriba el Real Madrid Jugando Rudy Fernández Para J.C. Carroll Rudy No Minotic Ahora si Rudy No pero ahora está haciendo bien Porque bueno Ahora ya hay que tirar Lanzamiento Triple Triple 22 puntos Para Rudy Que si gana el Real Madrid Creo que va a ser El MVP Pues es que Yo creo que lo ha hecho bien el Madrid Los dos anteriores ataques Para mi gusto Habían sido demasiado rápidos Y además para no conseguir ventaja Porque bueno Si en el segundo 8 Estás solo Y tienes una buena opción Pues vale La tiras Pero habían sido dos tiros Un poquito acelerados Uno creo que era de Sergio Y otro de Carroll Y este bueno Podría haberla fallado Pero ya has dejado pasar Prácticamente medio minuto Y este movimiento Lo hace Lo hace de lujo Y esa va la reacción En el banquillo azulgrana Anota Lorbeck Hablamos de Yahweh Haciendo Navarro En los finales de partido Con el Barcelona Yo soy aquí Digamos el jefe Y el que tiene que decidir Y el que cortar el bacalao Soy yo Y Rudy Que es diferente a Juan Carlos Pero tiene eso Es un ganador de títulos Es un ganador de títulos Y para eso La ha fichado el Madrid Y en una situación Y en un puesto Y con una En fin Una serie de cosas De las que adolecía El Madrid era un equipo Que al final de partido Digamos la línea jerárquica A veces era un poco difusa ¿No? Rudy la clava Vamos Empieza y acaba por él Ahora dos bases en pista Los dos Sergios Con Pablo Lasso Se ha hecho famosa Esta dupla de los Sergios Que incluso Otro Sergio Es Cariolo En la selección También puso en práctica Y yo creo que el fichaje Del de Mad Men Ese también Es por Va a dar más minutos A Yul de dos Sí Tienes la opción De jugar con Draper de uno Y Yul de dos Lo que hablábamos antes Son dos equipos Que por posición Tienen muchas Muchas variantes Y es que además Yul dice Sí, bien Uno Vale Es un buen base Y tal Está demostrando Pero es que también De dos Hace una faena Con lo cual El apuntalar El apuntalar Con Draper Esa posición A mí me parece Un buen movimiento También Ravaseda Dejando para Chau Y en la pintura Ahora se le escapa La bola 79-90 Está 1'44 Para el final Menos de dos minutos El Real Madrid Que quiere ganar Por primera vez En su historia Esta Supercopa En este formato En el formato De cuatro equipos Y va a ser 95 puntos Sí, sí Muchos puntos Yo creo que Al Barcelona Y aprenderá Bueno Y era algo sabido Y tuvimos el playoff Del año pasado Para comprobarlo Yo creo que Este tipo de partidos Al Barça le penalizan Y al Madrid Le favorecen Se ha jugado más Como le viene bien al Madrid Que como le viene bien al Barcelona Y al final Pues ahí está el reflejo Una victoria Yo creo que Bastante clara Falla el triple Ingle Son 13 de ventaja Ahora para el Real Madrid Se levanta ya el banquillo Lo celebra la afición Merengue Presente en Zaragoza Novena edición De la Supercopa Endesa Cuatro títulos Para el Basconia Cuatro para el Barça Y va a sumar uno Ahora el Real Madrid Rudi Era Leó Hay falta Hay falta De Sada Ya en el último minuto La quinta También de Víctor Sada Se la tiraba arriba Slauter Y además La victoria del Madrid Confirma un poco Las sensaciones Que había antes Esa pretemporada Del Madrid Pues bueno Con buenas victorias El Barça con dudas Menos fino Dos derrotas Con Valencia Que vale Dices bueno Son parecidos amistosos Evidentemente claro Tenemos que contar Con que Lo ha jugado Navarro Claro Que eso es Ya sabemos La importancia Que tiene En el Barça Y bueno Pues el desarrollo Y esta victoria clara Pues yo creo Que eso era Algo más que intuiciones Y si es verdad Que ahora mismo Pues el Madrid Está más afinado Que el Barça Simplemente Hay valor Ve que el lanzamiento No El rebote Es para Marcelinho No lanza Marcelinho La abre para Joe Ingles Va con todo Joe Ingles Hay falta De Marcus Slaughter Y otra cosa No se si estas de acuerdo Manel Me da la sensación Que el que ha marcado Un poco El devenir del Barcelona Ha sido Ingles Y eso En principio No se yo Si es la mejor noticia Para el Barça Cuando un hombre De estos Y es un buen jugador Aquí una importancia Tan capital Porque Michael Las faltas Porque Lorbeck No ha estado Al final Moverte Moverte en el partido Y que este sea Tu hombre clave Para lo bueno Y para lo malo En principio No lo que pasa Lo que pasa Es que no ha habido Otro que se haya enganchado Después de que él Vamos a decir Su rol Ha terminado Cuando Cuando ha estado acertado Y le ha dado el empujón Y ha dado el empujón Al equipo Para meterse en el partido Entonces tampoco se ha encontrado Uno que hayas dicho Bueno es que Es que ha aparecido Lorbeck O ha aparecido No Le han obligado En el tercer cuarto A Pete Michael Ha estado penalizado Por las faltas Y evidentemente No ha podido portar Y bueno Yo creo que No se si es bueno O malo Pero si es cierto De que no ha habido Nadie que se haya enganchado Después de De Engels No Si es que ni siquiera Porque en el tercer cuarto Cuando el Madrid Ha cogido la dirección Que al final Ha sido definitiva Exacto De dominio Ha sido Es que se las ha jugado Es que seguía Jugándosela Porque no había No había nadie No había trao ayuda Y claro Es un hombre Pues bueno Que es insisto Un buen jugador Pero tampoco le puedes pedir Que te lidere Y que te haga Pues eso 28 puntos Y te lleve a la victoria Pues 95 puntos Juanma Los que lleva el Real Madrid 81-95 El triple agona De Marcelinho Anota el triple 84-95 Muchos puntos encajados Para la que fue La mejor defensa No solo de la Liga Andesa El año pasado Sino también de Europa Es que el Madrid El Madrid tiene Tiene mucho punto Tiene mucho punto Tiene jugadores Tiene jugadores Que te pueden hacer 20-25 Con bastante facilidad Virotic Virotic Y ha habido continuidad Ha habido continuidad Exactamente Cuando no era uno Era otro Y la gente ha ido sumando Se acaba el partido Se acaba la finalísima Ya tenemos campeón De la Supercopa Endesa No es otro que el Real Madrid No es otro que el Real Madrid Que ha ganado en la finalísima Al Barcelona Rigal Al final el resultado 84-Barça Rigal 95-Real Madrid Patrocinador principal Endesa Patrocinadores oficiales Disfrutas Kia Orange Endesa Ahí están las imágenes Del Barcelona Rigal Aplaudiendo a sus Seguidores Que han llegado Desde Barcelona Para acompañarles En esta finalísima También seguidores Del Real Madrid Aplaudiendo El primer título De Supercopa En este formato Para el Real Madrid Ahí vamos a Sergio Yui Y vamos de nuevo A Zaragoza Porque nuestro compañero José Antonio Ciria Tiene protagonista Adelante José Antonio Pues estamos con Nikola Milotic Enhorabuena Muchas gracias Después de tres años De dominio azulgrana Esta vez la Supercopa Va para Madrid Sí La verdad que estamos Muy contentos Creo que hemos hecho Una Supercopa Muy buena Y bueno Hoy hemos jugado Un partido bastante completo Contra Barcelona Sabíamos que iba a ser Muy difícil Pero Hemos preparado bien El partido Y yo creo que hemos Dominado desde el principio Del tercer cuarto Un parcial de 10-0 Has roto ya el partido Definitivamente Cuando iba ese empate A 46 en el marcador Puede ser Pero como te dije antes Yo creo que desde el primer minuto Hemos salido muy fuertes físicamente Y yo creo que eso ha sido clave Hemos jugado muy bien Como el equipo Y hoy hemos demostrado El carácter que tenemos Y que este año Este equipo Promete mucho más Y que bueno Vamos a optar Por todos los títulos Gracias y enhorabuena Y a celebrarlo Muchas gracias Gracias a nuestro compañero 11 puntos En esta finalísima Para Niko Mirotic Sí Buen partido Buen partido Bueno Buen partido en general De todos El Madrid Siempre Empezando por Mira Juan Es la noticia MVP Para Rudy Fernández Los tres últimos años Lo ha sido Juan Carlos Navarro Coge el relevo Rudy Fernández Yo creo que Yo creo que Salvo un espacio Los cinco últimos minutos En el segundo cuarto El Madrid ha tenido Una línea Mucho más Mucho más sólida Muchísimo más sólida 22 puntos Rudy Con Pero insisto Que esto No con cinco rebotes Pero insisto Insisto que esto No Sí marca Porque ya tienes Un 1-0 En la trayectoria De la rivalidad Entre esos equipos Pero Pero Yo lo que veo Es de que El Barcelona Le falta mucho más rodaje Y le falta Terminar De que la gente Se comprenetre Fíjate Rudy Ha aparecido En tres momentos Básicamente Al principio de partido Como diciendo Estoy Al principio del tercer cuarto Cuando el Barcelona Había remontado Y ha dicho Quieto que está ahí Para meter El triple Y luego un grave problema Y luego un grave problema Que tiene el Barcelona O sea O Wallace Vas a tener La presencia Que se espera De ese jugador O realmente El Barcelona Juega con Juega con Handicap Hemos visto A Víctor Sala Recoger El premio De subcampeón De esta Supercopa Endesa 2012 Y ahí los jugadores Del Real Madrid Recibiendo ya La Copa de Campeones Pablo Lasso Que en su primera temporada Ganó la Copa del Rey En esta segunda temporada Al frente del Real Madrid Empieza ganando La Supercopa Sí, además yo creo que Sí, además yo creo que el Madrid De poder De poder competir con cualquier equipo En estas competiciones Cuando faltan Cuando faltan 11 minutos Para las 9 de la noche Cuando empezará Nuestro telediario Aquí en la 1 de Televisión Española Y tenemos Al gran capitán Del Real Madrid Felipe Reyes Que va a recibir De manos De Eduardo Portela Recibe ya La Copa de Campeón De la Supercopa Endesa En este 2012 Que se ha vuelto a disputar Por segunda vez En Zaragoza Primer título Para el Real Madrid Felicidades a los campeones Empieza la temporada 2012 2013 Con un título Del Real Madrid Acabamos la temporada pasada Con esta misma final Ganando la Liga Endesa El Barcelona La Copa del Rey La ganó el Real Madrid Parece que este año Las cosas Van a ser bipolares Lo pongo en pregunta Guama Hay más gente ahí Hay más gente Hay un tapado Que es el Vasconia El Vasconia está siempre Que ha hecho un equipo Bastante interesante O sea que Unicaja Yo creo que Repesa No lo va a poner fácil a nadie Porque Es un gato viejo O sea que por lo tanto Ahí Evidentemente Los dos plantillas Son las más importantes Probablemente Pero que hay gente Que viene por detrás Que Valencia Le falta cerrar Pero que bueno Que aquí vamos a Vamos a tener Vamos a tener bacalao Evidentemente Es lo que esperamos todos Que la Liga No sea No sea bipolar 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 al final Es una Liga Es una Liga pobre Y bueno Pues igual hay en otros deportes Que lo pueden aguantar En el baloncesto Necesitamos Necesitamos Que todos estos Equipos Estén a la altura De las circunstancias Que se lo pongan difícil A los supuestos favoritos Volvemos a Zaragoza Que está nuestro compañero José Antonio Con otro gran protagonista Adelante Estamos con el hombre del partido Doble enhorabuena Rudy Primero por el triunfo La primera supercopa En esta nueva etapa Con el Real Madrid Y después por ser El MVP del partido Bueno yo creo que Lo más importante Es por haber quedado Campeón de la supercopa La verdad Hemos trabajado muy bien Creo que hemos estado Bastante bien Desde el principio a fin Delante de un grandísimo equipo Uno de los mejores equipos De Europa Y bueno La verdad es que La afición Todo el mundo Todo el mundo Nos ha apoyado Y gracias a Dios Hemos podido conseguir La supercopa Llegabais muy rodados A esta supercopa Y al final Se ha demostrado la cancha Bueno Más que rodados La verdad es que Ya casi todos Nos conocemos Yo viví dos meses En una época Cuando estaba el lockout Y ya me adapté Bastante bien Por eso he volvido Porque la verdad He vuelto Y por eso estoy contento De que el equipo Haya trabajado tanto Para conseguir esta copa El primer clásico De los que se esperan Esta temporada Porque piensa ser Muy reñida Bueno Disfrutaremos muchísimo De esta ligandesa Creo que hay muy buenos equipos Y sobre todo Estos partidos Contra el Barça Aún más Porque tiene el aliciente De derbis Y hoy por ejemplo Hemos disfrutado Con un marcador Bastante elevado Gracias Y enhorabuena Muchas gracias Manel Es un crack Bueno pues Las palabras de Rudy Para Manel Muchas gracias Hemos compartido El club Su madre Me ha atendido En el hospital Donde me han atendido El que trabaja ahí Y enhorabuena El que trabaja ahí Que es muy gratificador